Hola amigos, gracias por acompañarnos en este nuevo video que está hecho con mucho cariño para todos ustedes. Hoy vamos a hacer un rico rollo de helado con galletas Oreo. Comenzamos con los ingredientes. Vamos a necesitar 24 galletas Oreo. Nosotros conseguimos de pay de limón, pero si tú gustas puedes utilizar naturales. 400 gramos de crema para batir. Una lata de leche condensada. Una cucharada de vainilla. Un paquete de papas de esta marca porque vamos a hacerlo en rollo. Vamos a comenzar a incorporar los ingredientes. Lo primero va a ser la crema para batir. La crema para batir. La crema para batir se tiene que meter al refrigerador. Tiene que estar bien fría. Esta marca que nosotros compramos está bastante espesa. Hay algunas marcas que son más líquidas. Pero esta está muy rica. Es muy buen sabor el que le da a los platillos. O postres. Comenzamos a batir a velocidad media. Y si es con tu globo, tú tienes que mover la crema hasta que se haga a una consistencia que te voy a mostrar ahorita. Y si es con tu globo, tú tienes que mover la crema hasta que se haga a una consistencia. Ya terminamos de batir. Estuvo durante dos minutos más o menos. Ahora vamos a agregar la leche condensada o lechera. Poco a poco, mientras seguimos batiendo. Vamos a agregar una cucharadita de vainilla. Vamos a agregar una cucharadita de vainilla. Seguimos batiendo ya que incorporamos la vainilla a velocidad media. Ahora vamos a empezar a separar lo que es la crema que traen en el interior las galletas Oreo. Solamente vamos a ocupar la galleta y el relleno, ¿no? Ahora vamos a agregar una cucharadita de vainilla. Ahora vamos a agregar una cucharadita de vainilla. ya abrimos las galletas y vamos a comenzar a quitarles el relleno como ven es muy fácil retirarselo y vamos a ponerle para empezar 6 galletas a nuestra pasta nada mas tenemos que hacerla a pedacitos pequeños la idea es que los pedacitos queden un poquito grandes y no tan molidos lo vamos a abrir y retiramos el relleno aqui como hace mucho calor se puede despertar perfectamente este aguadito ya si no se puede asi con la mano puedes utilizar un cuchillito o una cuchara y ya no está en el que es un lobo y ya que es muy bueno y ya no está en el que te lo hiciste lo vamos a retirar vamos a revolver ya están aquí todas las galletas fueron 6 galletas 100 galletas vamos a batir con una palita como ven tiene los trocitos de la galleta oreo y vamos a continuar ahorita rellenando nuestro tubo en el que ya lo limpiamos y ahorita vamos a poner un poquito de mantequilla para que no se nos vaya a pegar el helado ya está lavado perfectamente para que no tenga roja aquí tengo ya la margarina y voy a empezar a emparrar el potecito por dentro con un pequeño pedazo vamos a emparrar la metan somano y tienen que checar que todo esté con mantequilla para que no se vaya a pegar tenemos que cubrir perfectamente el tubo espero que les guste mucho van a ver no es nada laborioso y los ingredientes los encuentras en el super yo sé que ahorita por la cuarentena es difícil ir al super pero encárganselo a su mamá o a su papá cuando hagan la despensa ustedes el día que va una persona al super encárguenle para que hagan los platillos que les estoy dando la receta amigos así es como tiene que quedar el tubo completamente lleno porque si dejamos un espacio vacío no nos va a quedar el tubo ahora vamos a tapar ya tapamos y vamos a meter al refrigerador en la parte del congelador mínimo 4 horas ahora vamos a moler las galletas ya que les quitamos el relleno en un procesador de alimentos si no tienes puede ser en la licuadora y si no en una bolsa las pones y las golpeas con algo hasta que se hagan polvo comenzamos a molerlas empezamos a moler ya está bien molido ahora vamos a ponerlo en un plato largo porque ahí vamos a poner nuestro rollo encima para cubrirlo con este polvito de galleta Oreo yo aquí ya tengo uno congelado que preparé anoche porque tiene que estar en el refrigerador porque tiene que estar en el refrigerador 12 horas o 4 como mínimo lo vamos a abrir para ponerlo en el en la galleta Oreo ya molida la idea de que fuera en este rollo es porque lo podemos romper vamos a buscar donde se unen vamos a cortar donde se unen hagan en cuenta que es como el rollito que queda de papel de baño al final que si lo jalas se va en espiral así este tenemos que apoyarnos con un cuchillo para irle jalando aquí está nuestro rollo de helado ahora vamos a cubrirlo con el polvito de galleta Oreo vamos a cubrir todo el rollo a los lados así vamos a cubrir aquí también vamos a ponerlo en los costados debe de quedar cubierto todo bueno amigos ahora voy a probar el helado y para ver que tal nos quedó le damos que el musito está muy rico un musesito y a la galleta Oreo le damos un sabor como al chocolate amargo nos vemos en nuestro próximo video y no olviden suscribirse bye y no olviden suscribirse no yo no me gusta el disco no son los hermoso y no lo hagan está muy bien y no lo hagan